¿Dónde está? Acá, este es el límite justo, esta es la línea que estamos tocando, mientras pasa el tren, del otro lado es el paso si vos ves, la vía está en muy buen estado de conservación porque este es un ferrocarril muy importante de la Union Pacific de carga que hace el trayecto desde San Diego hasta el Golfo de México así que es una vía realmente muy importante todo el sur de Estados Unidos Como ustedes ven ahora, voy a esperar exactamente que pase el tren un minutito para que vean cómo se ha reforzado esto en cuanto a las cámaras y los elementos de control Si, Marcelo, podemos ver un minuto, allá vos ves un póster, ¿no es cierto, Federico? Ahí lo vemos, perfectamente ¿Ves que allá hay un póster? Bueno, ahí hay una cámara de seguridad Así que ahí hay cámaras de seguridad que están más o menos distribuidas allá a izquierda hay otro poste y del otro lado, una vez que termine de pasar el tren lo vamos a mostrar la guardia pasó desde que estuvimos nosotros unas dos o tres veces no pasa tanto, no se la ve pasar tanto pero las cámaras de seguridad son enormes ¿Vieron ustedes la dimensión de estos trenes? No, no, es interminable Es enorme, ¿no? Lo cual muestra la potencia económica de toda esta zona y de todo este corredor Pero estoy esperando que pase para mostrarles las cámaras ¿Ustedes las ven? Ahí estamos viendo la altura también, Nelson Es que es importante ¿Qué cálculo? Nosotros nos cuesta hacer ¿Qué altura tiene esos barros de ese muro? No, bueno, mirá Bueno, yo mido de un metro noventa Sí Así que esto fácil mide cuatro metros Claro Con absoluta facilidad, ¿no? Y esto sí es nuevo Y ahí está, mirá Esto se hizo en noviembre Antes había una valla acá que era mucho más chica y que la saltaban Esto sí es la era Trump y es de un material de una solidez realmente impactante imposible de limar, ¿no es cierto? Porque además todo esto tiene, como acá ves, un refuerzo muy importante Así que ahí abajo es todo hormigón Sí ¿No es cierto? Bueno, ya pasó el tren Mostramos, Marcelo Ahí ven ustedes Ven la luminosidad y todos tienen cámaras ¿Ves? Ahí está Ahí se ve perfectamente, Nelson Ahí, Federico Eso es nuevo también Bueno, bueno Eso es nuevo, exactamente Eso está más o menos distribuido Hay un poste cada 100 metros Sí, cada 100 metros Allá hay otro Si la cámara la tomás Ahí Marcelo a la derecha En que lo estoy diseñando yo con la mano Así que ahora está esto muy iluminado Sí Y realmente muy protegido Ahí vemos algo Porque acá antes lo que pasaba Ahí ves otra, ¿no es cierto? Sí, sí Acá la gente La vía se actualizó, se modernizó para que el tren pueda pasar a una velocidad un poco mayor porque si no la gente también robaba la mercadería de algunos de los trenes Y del otro lado ves el paso Sí Eso es el paso Toda esta zona ¿Por qué se llama así? Toda esta zona tiene un origen religioso Que se llamaba el Paso del Norte Y había toda una comunidad religiosa que acá encontró un corredor comercial muy importante para México ¿No es cierto? Cuando Y se llama Ciudad Juárez Porque aquí después de Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo Aquí en México Benito Juárez fue perseguido por el monarca importado desde Austria Y se refugió acá en esta ciudad que resistió el ataque de Maximiliano de Habsburgo Hasta que después de Maximiliano de Habsburgo fue derrocado y asesinado Y entonces en honor a la resistencia que puso esta ciudad para protegerlo a Benito Juárez Se llama Ciudad Juárez Esta es la historia de esta región y de estos nombres Porque de un lado es Ciudad Juárez Y porque del otro lado es el Paso El origen del Paso era el Paso del Norte Porque permitía la salida de mercancías de los Estados Unidos Sí, Federico ¿Sabés que me quedo con algunas cosas que te contaba en este entrevistado? Fíjate que el fondo de su casa es el muro Eso es realmente impactante El testimonio que tuviste recién La pared de fondo de su casa es el muro Ni más ni menos No se lo cuentan otros Lo vive a diario Sale y en su casa ve esto Lo que yo entiendo también es que buena parte de estos cientos o miles de personas que viajan No solamente desde México sino de ciudades y países de Centroamérica Buscando llegar a Estados Unidos En algún momento se encuentran con una especie de embudo o de tapón Porque quizás tienen la idea de que es más fácil cruzarlo En algunos puntos este entrevistado te decía que se puede cruzar Que decir, no es una muralla de cientos de kilómetros De punta a punta Hay huecos también Sin embargo, cada vez Y porque efectivamente Trump lo dijo en campaña Y lo está haciendo realidad Cada vez es más complicado Que se pase de México a Estados Unidos Totalmente Absolutamente Por eso los que están aquí inmigrantes Quieren entrar todos legalmente Nadie quiere entrar ilegalmente Hay un negocio todo esto Que sigue formando parte de toda esta realidad Y el tema es que ellos quieren ingresar legalmente Y Trump no les confiere eso Generando este drama humanitario que se está viviendo acá en Ciudad Juárez Que te digo, te parte el alma Cuando hablábamos recién con madres que se ponían a ayudar Porque se van Porque hay que contar el por qué se van Vamos a tener varios testimonios que estamos recogiendo Para la cobertura esta Por qué se van No es que se van solamente porque económicamente están mal Se van porque en El Salvador, Honduras, Guatemala Los amenazan de muerte Los situaciones y se tienen que ir Esto es para que tengamos idea de la comprensión Tremendo De gente atrapada Literalmente Entre la espada y la pared del muro No es que 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 no es ¡Gracias!